¿Cuál es la mejor textura de Minecraft? Podría ser la textura del bloque de cobre cortado o el bloque de oro o incluso podrían ser las nuevas texturas de los minerales que fueron actualizadas en la 1.17 pero estas no se comparan a la mejor textura de Minecraft Para ver la mejor textura de Minecraft hay que activar el portal hacia el end Nada más activarlo y ya podremos ver la mejor textura del juego bajo mi opinión